A Malfi Blanco, sus composiciones ha administrado y conquistado el corazón de sus oyentes durante más de una década. Este año ha venido lleno de conquistas y triunfos que abren un paso a su segundo álbum titulado Único. Y pienso que es un álbum que nos invita a reflexionar y a simplemente darle una oportunidad a Dios, de que sea nuestro padre, nuestro amigo. Hemos visto como Dios le ha dado unos dones maravillosos para componer, para escribir, para predicar, para enseñar. Sentimos que tiene un llamado muy profético, cuando vemos que Dios tiene llamados muy específicos sobre personas, y que nosotros podemos contribuir, aportar, activar, es ungir y es creer. Amorosa. Real. Ubica y contacta a Malfi en sus redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube como arroba amalfiblancooficial.